Hola a todos y bienvenidos al curso de IONIC desde cero. El scope o el contexto de este curso será básicamente trabajar con IONIC y todos sus elementos. Aprenderemos a realizar una aplicación móvil con varios componentes de IONIC e intentaremos abordar todos los temas sobre este framework. Y para empezar voy a presentar a los dos profesores que impartiremos este curso y luego hablaremos un poco más de cómo dividiremos el curso y realizaremos las diferentes secciones. En principio, bueno, este soy yo, José Antonio Palacios. Soy ingeniero de software especializado en tecnologías frontend y javascript. Anteriormente trabajaba también con backend en Python y ahora mismo son las tecnologías que más me apasionan. Actualmente trabajamos, tanto yo como mi compañero, en Tecnes, que es una empresa enfocada en blockchain, en un producto con bitcoin muy interesante. O sea, que trabajamos con criptomonedas. Y bueno, en nuestro tiempo libre nos encanta dar formaciones como esta, y otras. Aparte de las formaciones que realizamos con IONIC, también hago de mentor en el programa de los bookends para los alumnos. Así que si tenéis cualquier duda o pregunta, me podéis contactar por mis redes sociales. En este caso he puesto LinkedIn o también tengo Twitter. ¿Vale? El hashtag de Twitter es similar al de, es igual que el de GitHub. Así que me podéis encontrar por ahí. O pedirle contacto a nuestros compañeros de Keycoding. ¿Vale? Y bueno, él es Jesús. Como bien he dicho, es mi compañero actualmente en la empresa Tecnes. Los dos somos front-end developers y los dos, la verdad, que somos unos apasionados de la web. Hemos trabajado bastante tiempo con Angular y con versiones anteriores. Y también hemos trabajado con IONIC, por eso esta formación. Y anteriormente, bueno, pues las versiones anteriores de Angular, que era AngularJS, ¿vale? Y bueno, todas las versiones anteriores de IONIC. Hemos hecho varias aplicaciones también de prueba para probar nosotros, etcétera. Aquí tenéis también sus redes sociales, ¿vale? Podéis preguntarle cualquier duda. Y nada, sobre el curso. ¿Cuál es la idea del curso? Pues hemos dividido el curso en varias secciones que creemos que son bastante interesantes. En una primera hablaremos un poco de la introducción a IONIC. Diremos cuáles son las instalaciones que creemos que pueden ser necesarias. Explicaremos qué es una aplicación híbrida y una aplicación nativa, qué es IONIC. Haremos una primera aplicación, un Hello World, que es lo más típico que se hace en desarrollo, la verdad. Creo que es básicamente cómo todo desarrollador empieza en este mundo, ¿no? Y por último, bueno, veremos cómo formas de ejecutar la aplicación en nuestro PC para ir testeándola, ¿vale? Un segundo módulo que hablaremos un poco de Angular, ¿vale? Ya que este curso está enfocado en trabajar con el framework de Angular. Y bueno, veremos cosas básicas, por ejemplo, routing, módulos, cómo pasar información de padres a hijos, que es muy típico en los nuevos librerías y frameworks de Frontend, basados en componentes, servicios. Básicamente haremos un poco una ronda rápida de cosas importantes de Angular, de su ecosistema, que nos van a servir en nuestro curso. Luego realizaremos una pequeña aplicación para conceptos básicos de IONIC y utilizarlo, pues, que es una pantalla principal, navegación entre páginas, componentes, etcétera. Y ya luego en el módulo siguiente, cuando ya veremos el módulo 3, bueno, sería módulo 4, ¿vale? Ya veremos la de verdad, cuál es la... una aplicación de verdad de IONIC, que en este caso haremos una especie de aplicación de cine, basado en cine un poco más freak, pues, haremos cosas de Marvel, Star Wars, etcétera, para catalogar nuestras películas y demás, ¿vale? Mostrar información de nuestras películas, etcétera. Y por último, el módulo 4, el módulo, bueno, le llaman un módulo 4, pero realmente el módulo 5, porque, como sabéis, la estructura de un desarrollador según un array empieza por el 0. O sea, que el módulo 4 es el módulo 5 realmente, ¿vale? Es el elemento 5. Así que, bueno, el módulo 5 veremos rápidamente a cómo desplegar una PWA, una Progressive Web App, ¿vale? Y básicamente, pues, utilizaremos estas cuatro herramientas para, bueno, estos cinco módulos para hacer una introducción de desarrollo a IONIC, ¿vale? Y luego Jesús sí se enfocará en módulos más de uso de componentes nativos en nuestras aplicaciones y emular estas aplicaciones en los dispositivos, tanto en un emulador de nuestro PC, en nuestro PC, o un dispositivo físico.